Ya, 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 ya Orozco El tinta labio, toque de rimel, moldeador como un artista de cine Peluquería, crema hidratante, y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla Antes muerta que sencilla Ay que sencilla Ay que sencilla Y es la verdad porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más me da que digas tu de mi De donde es el Milano San Francisco de París Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar A veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Mucho potaje de los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante Le bailo un rato Y una jodita de echa en el número